¡Suscríbete! 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 Estamos trabajando usando nuestro propio cuerpo, que es control sobre tu cuerpo. Es muy fácil. Cuando uno aprende a tejer, tienes que aprender a manejar las agujas del gancho y la parte tejer. Pues yo nada más te voy a enseñar a tu dedo. Ahora sí que como dijéramos, échale tu mano. Mira, como si tu dedo fuera un gancho. Lo vas a poner encima y vas a sacar. ¿Sí te debías? No, no, no. No se necesita uñas. Muchas me dicen que con uñas. Este es un momento histórico. Hazla, ¿sí? Para tratar esa carrera que tienes. Ahí ya estás haciendo la cadena. Trata de que te queden flotas. Que de regreso va a caber tu dedos. Cada quien agarra su estilo, ¿eh? Hay veces que la toman de una forma. Yo les dejo que lo que ustedes quieran. A mí a veces me cierra así. ¡Ah, pues también!